Si bien su cuerpo está lleno de cicatrices por todos lados, es un niño fuerte y valiente que a pesar de todo lo que le hacen, cuando terminan todo, siempre haciendo ojitos, sonriendo, es un niño fuerte y valiente. Como con él nació de 35 semanas, él fue prematuro y por lo mismo sus pulmones no se desarrollaron, fue por medio de cesárea que él nació, todo estuvo tranquilo, todo estuvo bien, nació con el peso y tamaño ideal, de acuerdo a su, a pesar que fue prematuro, cuando yo desperté la anestesia y todo eso me indican que él tuvo que pasar al intensivo neonatal porque sus pulmones no respiraban bien y tuvieron que entubarlo para darle poder a la respiración. A los 7 días nos dan la buena noticia de que él le respira normal y que lo van a extubar, pero al mismo tiempo nos dan la mala noticia de que ellos creen que es un mal congénito, es un intestino y que tiene que ser operado de emergencia en ese momento. La peor noticia que un papá puede recibir, nos dijeron que lamentablemente el intestino de Diego había muerto prácticamente en necrosis. El día lunes me lo dieron para cargarlo nuevamente porque lo que ellos hacen es que lo cargan como primera y última vez solo para poder sentirlo en los brazos, fue la primera vez que lo pude cargar y para ellos sería la última ya que no iba a tener oportunidad de volverlo a cargar. Cuando lo agarré en mis brazos fue una sesión tan linda que me aferré a Dios, le dije que le di la oportunidad de vivir. Y ahí sí seguimos creyendo y peleando por él. Yo recién operada venía todos los días, pasaba todo el día aquí en el intensivo en una silla de hospital, viéndolo crecer, viéndolo entubadito, conectado, pero a la vez viéndolo ser un bebé. Nos dicen que él de por sí ya es un milagro y no lo pueden explicar con la ciencia. Dicen que él ya es un milagro y que es ya en el clan médico, tanto nacional como internacional, se conoce el caso de Diego y lo conocen como caso único. Lo que ellos dicen que ahora que esperan que el pedacito de intestino que esté, que estaba bien, pues crezca y con eso pueda él sobrevivir o pueda comer más adelante. Bueno, aquí ya se debe, pues estamos hablando ya de más de un millón, ya casi redoneando los dos millones. Tenemos que entregarle nuestra casa aquí ya como parte de pago, cuentas de ahorro, casi que la jubilación de mis papás. Vendemos café, vendemos de todo un poco. Tenemos una página de ayuda social para recibir donaciones. Nosotros lo que más fuerte que pedimos son oraciones, que crean con nosotros. Nuestro gran milagro de vida, que es Diego, que es un gran milagro de vida. Y yo sé que va a ser un gran milagro de vida para testimonio de mucha gente, sobre sus oraciones y respecto a donaciones, pues para que él pueda seguir su tratamiento y podamos seguir sobrellevando la alimentación parenteral, que es lo más caro que él recibe y es una bolsa diaria. Y él entre más grande esté, pues más requiere y eso es un gasto todavía aún más fuerte. Entonces están sus posibilidades también de ganas económicamente. Es bienvenido y sabemos que Dios se lo va a multiplicar en gran manera.